en el caso de Blanca Stalin. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter, Guatevisión Guión TV. Preguntamos qué decisión tomará el Congreso en el caso de Blanca Stalin. El 63% cree que le quitará la inmunidad. Un 29% cree en la estrategia esa de no no llenar el quórum, no habrá quórum. Y solo un 8% cree que los diputados van a mantenerse firme en proteger a la magistrada y en preservar su inmunidad. Bueno, y lo adelantamos antes del corte, en la reunión del viernes pasado en la Comisión Pesquisadora se citó a la magistrada Blanca Stalin. Ella juró por Dios que no citó al juez Carlos Ruano y estas son las declaraciones de la magistrada. Y lo juro. Ante lo que más uno ha que es Dios, yo no cité a este juez a mi oficina, ni le mandé a citar con esa señora Carla Santizo. No la conozco, no sé quién es. En mi agenda no aparece que haya una audiencia para él. Declaraciones de la magistrada Blanca Stalin dice esa agenda no aparece. Bueno, se le preguntó a los encargados administrativos del organismo judicial, específicamente a uno de ellos, al señor Ronnie López Contreras, secretario de la Corte Suprema de Justicia, llegó hoy a la Pesquisadora y esto fue lo que declaró. En esa oportunidad, la magistrada Stalin me abordó y verbalmente me solicitó que hiciera comparecer a su despacho al licenciado Ruano Pineda. Cortes y directas las declaraciones de Ronnie López Contreras, secretario de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. A eso, ¿cómo le puedes llamar? Mentira. Y está, ojo, que está frente a la Comisión Pesquisidora. Imagínate la responsabilidad, para decirlo más sencillo, no está frente a cinco diputados, está frente al pueblo de Guatemala, en cuanto a la representación y la investidura que tiene cada diputado, cada curul, la elección de cada diputado. Realmente, como representante del pueblo, ella está frente al pueblo y nos está mintiendo en la cara. Y jurando por Dios. Y nos está mintiendo en nombre de Dios. Y creo que tampoco ayuda a los diputados que tal vez tenía a su favor en la Comisión Pesquisidora, si existen este tipo de declaraciones que luego son rechazadas por los ciudadanos. Por eso que después de esto veo yo, no creo que los diputados, bueno, es que también hemos visto diputados acarreando basura, ¿va? Digo, muertos acarreando basura. Es que por eso les decía, la decisión del pleno es una decisión puramente política. O sea, si una bancada está dispuesta a cargarse el costo político, es decir, ¿saben qué? Yo la defiendo. ¿Y qué argumento político puede existir para preservarle la inmunidad a Blanca Estal? Es que en estos momentos. Por eso les digo. Más allá de la conspiración. Más allá de un argumento de para votar que no, hay tretas para votar que no. Que eso sí es más factible que... No, tretas para no votar. Y no votar. Correcto. Tretas para no votar. Votar no es la última instancia, digamos. Acuérdense que en el Congreso aún había, hay bancadas que se han salido y por no votar les pagan. O sea, para para... Hubo hubo... Hagamos memorias, estrategias. No llegar, no llegar a los cien. Luego aparecen protestas alrededor de la octava y novena avenida que hacen temer a los diputados y no llegan. O sea, ese tipo de estrategias existen. La diferencia que aquí es, por ejemplo, en el caso de de Otto Pérez, lo que pasa es que había un cálculo político que él había hecho y era que los diputados probablemente iban a sentir más presión de levantarle el antejuicio si la decisión era antes de las elecciones. En cambio, para él, si él lograba postergar la decisión después de las elecciones, ahí no iba a haber incentivo para que los diputados votaran a favor de levantársela. Entonces, digamos que ahí sí había una especie de límite temporal que podía marcar la diferencia entre votar que sí, votar que no. Aquí no lo hay. O sea, aquí al final del día hay sesiones ordinarias del Congreso todos los martes y jueves de aquí al quince de mayo. Entonces, digamos que tampoco no es como que tengan una salida de procedimiento. Entonces, ¿qué tretas pueden utilizar? Lo que mencionábamos. Que el pleno se reúna con ciento cuatro votos. Entonces, pueden debatir, pueden conocer temas y todo, pero como no hay ciento cinco, no le pueden levantar el antejuicio. O, por ejemplo, que hayan ciento quince y que los diputados digan, no, ¿saben qué muchachos? Ya hice los cálculos y resulta que sí, ¿saben qué? Saquemos a diez, saquemos a quince. O sea, esas son las tretas que constantemente utilizan para no votar. Como decisión política, como decisión política, los diputados también, uno puede voltear el argumento y puede decir, las jefes de bancada van a decir, miren, y la corte en realidad nos ha ayudado o no nos ha ayudado. Y si miras bien, la corte no los ha, no los. El tema de los antejuicios. El tema de los antejuicios, porque los antejuicios siguen en la. Tal vez hay uno que otro que van. Cuál fue el más reciente antejuicio que que votó la corte? Chuta. Eh, le dio procedimiento a unos antejuicios. Sí, algunos algunos antejuicios. Para dos diputados. Correcto. Entonces, eh, aquí, aquí el relojito funciona, entonces le va a funcionar, pero el inverso, ¿verdad la cosa? Y y tiene sentido ese relojito. Ahí tendría sentido, porque puede, puede decir aquí, es curioso, ¿verdad? Que el ejemplo de ella va va a funcionar, pero contra ella. Y le y pueden decir, miren, ¿y la corte qué? Pero también pueden ver a futuro. El escenario es, miremos hacia atrás, la corte en qué nos ha ayudado. Le ha quitado casi que el antejuicio, y hay una fila esperando que le quiten antejuicio, ¿verdad? Y entonces ver a futuro y decir, miren, ¿a quiénes les podría, a quiénes les podría quitar? ¿Cuál es nuestra mejor decisión? ¿Qué nos estamos jugando aquí? Eso es puro cálculo político. Es cálculo político, pero aquí es donde yo sí sostengo una tesis, y yo creo que los diputados, por ser más visibles políticamente, y por sí depender de vaivenes políticos, ellos tienden a operar con más celeridad el tema de los antejuicios. A diferencia de la corte, que los magistrados de la corte son menos visibles, por ejemplo. Es más fácil que la ciudadanía, los diferentes actores políticos, los medios de comunicación, denuncien y critiquen al congreso por retardar conocer un antejuicio. Que a la corte. Que a la corte. ¿Por qué? Porque la agenda del congreso es pública. Todos los lunes yo puedo consultar la agenda de los de la semana. La de la corte, no. Tratar de meterse a una sesión de pleno de magistrados, es diferente. Es diferente. Las sesiones de la corte, para empezar, son secretas, porque conocen casos judiciales. Segundo, no se conoce esa agenda. Por ejemplo, yo yo no sé qué tiene programada la corte suprema para mañana o para la siguiente semana. Versus yo sí sé que el día de mañana el congreso, qué temas va a conocer. Tercero, yo no sé cómo se define la agenda de la corte suprema. Yo sí sé que los lunes a las once de la mañana, instancia de jefes de bloque se reúne para hacer la agenda del congreso. Entonces, es más visible el congreso. Y por ser más visible, es más difícil que ellos se atrincheren. A diferencia de la corte, donde sus propios procedimientos internos les facilitan que puedan, por ejemplo, retardar un antejuicio, no conocerlo, conocerlo y no fallar sobre eso. Versus, por ejemplo, la la sesión del congreso, que yo me meto a la página del congreso y puedo ver qué están haciendo. A ver, hagamos un ejercicio de mapa de poder o mapa de votos en el congreso de la república, comenzando con la bancada oficial, FSN. ¿Cómo creen ustedes que podría votar? Yo creo que va a votar por no quitarle el antejuicio. Con estrategias de tal vez llegar, todo el número. Cualquier estrategia que usen, porque es la bancada que más tienen que perder en la corte, en la en la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí creo es que no van a querer mostrarse tal cual y sería solo tal vez un tercio o la mitad de la bancada la que no llegue, no se presenta. Versus, versus la UNE, que yo creo que la UNE va a votar por quitarle el antejuicio. De hecho, está en el interés de la UNE votar. Pero eso serían solo treinta. Sí, pero la UNE entonces tiene que empezar, juez jefe de bancada de UNE, tiene que empezar a jugar con todos los jefes de las otras bancadas. Ahí, el, para decirlo en buen chapín, el más buzo de los jefes de bancada sea alguien que vaya por estrategias para no votar o estrategias para votar porque no se lo quiten, versus el que tiene la estrategia de si se lo quitemos, ¿verdad? Que sería, que sería la UNE. Creo que ahí estaría la cabeza la UNE, por ahí iría, no sé, toda la chiquitada, todos los hermanitos. A ver, bancadas pequeñas que pudieran sí votar en contra. Yo planteo, yo planteo que en lugar de pensar, ¿de dónde van a salir los ciento cinco votos para levantárselo? ¿De dónde no? Pensemos dónde podrían salir cincuenta y cuatro votos que no voten por levantárselo o que no asisten. Bueno, FCN. Yo creo que FCN sería el primero. Te da quince al menos. Ahí hay un potencial, pero no creo que lo haga toda la bancada. Sí creo que van a recurrir más a una treta. A una treta, sí. Que es decir, va de los treinta y siete que solo lleguen quince, de los quince que solo seis voten que sí, entonces en términos. Llegan estos quince hoy y los otros quince ya mañana, entonces salen unos y entran otros. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación? Por las declaraciones de Javier Hernández el día que se presenta el antejuicio contra el diputado Julio Juárez. Él dice, no, que la CICI, que político, que no sé qué, etcétera, etcétera, en un caso de asesinato. Que es diferente. Ahí sí estamos hablando de. Ahí sí confundió. Ahí sí son otros diez. La gimnasia con la magnesia. Entonces, por eso les digo, yo creo que esa bancada es la que genera más dudas. Pero después cuando empezamos a pasar lista de movimiento reformador, yo no veo que van a decir que no. Alianza Ciudadana. Alianza Ciudadana no veo que van a decir que no. Todos que hacen. Todos ya dijo que le va a quitar el antejuicio. Ajá. La UNE ya dijo que le va a quitar el antejuicio. Encuentro por Guatemala. Encuentro por Guatemala seguramente va a votar por levantar el antejuicio. A una izquierda votaría, son pocos, pero van a votar. Los partidos pequeños en su mayoría van a votar. Entonces. El PAN no. Bueno, ni nada de Beltranena no. Pero por eso les digo, me cuesta en la sumatoria encontrar dónde va a haber cincuenta y cuatro diputados que no asistan o que voten que no. Yo sí creo que lo más factible es que le levanten el antejuicio y que eso sea una certeza. Creo que es más un debate de cuándo que de si va a ocurrir o no. Mira, aquí lo que tenemos que ver la ciudadanía y televidentes y y escuchas, lo que tenemos que hacer es ver quiénes o faltan o votan que no. Y lo más probable es que para no llevarse el gran colorón que votaron que no, van a faltar. Pero es lo mismo, faltar o votar no es lo mismo. En esta secuestra sí. O sea, es es igual, es no quitarle el antejuicio. Y y yo creo que aquí. Cuidado con aquellas comisiones de trabajo que salen a última hora. Ah, sí. Y entonces el va esto va a estar muy interesante. Y el segundo punto, no solamente tenemos que ver quién vota, quién se excusa o quién no llega, sino también tenemos que ver el el constante, la constante reunión de los diputados. Este este es un acto y y como decís, como es todas las sesiones, por eso hay un salón, hasta un salón del pueblo, uno que se llama salón del pueblo en el Congreso, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que estar al tanto de lo que esté sucediendo cada vez en el Congreso, porque vienen más casos. Ahora, más casos. Si hay una variable extraparlamentaria, hay que tomar en cuenta. Esa sería. Los amparos. Que pueden retrasar esto. Es que ese es por eso le digo. A ver, el. Bueno, ella ya presentó dos. Pero es que acuérdense la norma, cualquier acción es susceptible de amparo. Sí, y los dos, de hecho, ayer precisamente, bueno, hace dos días, la la misma CC informaba que los fueron fueron denegados, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde quiera que no, el hecho de que la comisión se haya tomado, haya hecho el trabajo lento, cumpliendo procesos, etcétera, etcétera, creo que contribuye a reducir potencialidad de violaciones de procesos. Pero no creo, perdón, yo si algo reconozco es que el trabajo no fue tan lento de la comisión. Yo creo que se cumplieron con los pasos, ni más ni menos. Con los pasos, lo hicieron en menos tiempo de hecho. Si lo hacían en un día, se lo hace rápido, dijimos dos semanas, y fue menos de dos semanas. Lo hicieron en una semana. Y le, y lo hicieron porque, como habíamos dicho, la papa es tan caliente que se la pasa mejor. Acuérdense que al inicio no que no se quiso dar una fecha fatal para presentar. Correcto, pero lo hicieron y lo hicieron, pues, con el procedimiento, solo consideraron si era juicio o no, juicio político, aconsejamos al pleno, entonces quitará el antejuicio. Yo creo que la comisión, al final del día, hizo un trabajo correcto, el que tenía que hacer. El que tenía que hacer. Ya la decisión, uno puede estar en, puede haber sido otra decisión, y pudiéramos estar discutiendo aquí otra decisión, pero la decisión que tomaron, con base en lo que se vio y en lo que llegaron a decir las partes también, ¿verdad? Es interesante, porque aquí también hay una parte de la que no estamos hablando, es que el, una vez citado el antejuicio, el MP tiene que fortalecer el caso, porque empieza el periodo de investigación. El periodo de investigación. De eso vamos a hablar luego de la pausa, vamos a un corte, ya lo sabe, la etiqueta SF, 105 votos. Volvemos con más de este caso de la magistrada Blanca Estalí. Volvemos.